¡Bienvenidos a todos aquellos que están conectados en esta tarde! Y creo que este día es un día muy especial. Hay una palabra que te va a bendecir y estoy seguro que Dios hablará a tu corazón. Así que con este aplauso les damos la bienvenida a todos los que están conectados en las diferentes redes sociales. ¡Bienvenidos a Faith Board of Long Beach en esta tarde también! Bien, como seres humanos, cada uno de nosotros, les decía la semana pasada, recuerda el mensaje, leyes y principios, y tenemos principios de vida que a veces arrastramos o traemos a medida que vamos simplemente enfrentando la vida. Y aquellos son los que aprendimos de nuestros padres, nuestros abuelos, tíos y la gente que nos guió en el camino. Entonces vamos siguiendo esos principios siempre que sean buenos. Pero a veces hay cosas que no son tan buenas, entonces también debemos ver cómo poder sacarlas o erraerlas de nuestra vida. Y como decía, todo lo que nos han enseñado nuestros antecesores nos han marcado en el camino. Y si no nos damos cuenta, muchas veces podemos seguir una vida. Y esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. Nosotros muchas veces podemos seguir nuestra vida con el ejemplo, con lo que nos enseñaron nuestros antepasados, creyendo que de esa línea que ellos nos han dejado para enfrentar la vida, nosotros no podemos pasar. Y que pareciera que si ellos llegaron hasta aquí, es muy probable que yo tengo que seguir el mismo camino, hacer lo mismo que hicieron ellos y no podré avanzar en la vida más que ellos. Y esto es en todas las áreas de la vida, emocional, espiritual, financiero, porque decimos, hemos aprendido, hay un parámetro que nos hace marcar en la vida y creemos que hasta ahí o ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Hay un registro no oficial para la carrera de la milla. ¿Vieron esas carreras que se hacen en las Olimpiadas de una milla, mil metros y diferentes saltos en alto y todas esas cosas? Entonces, esta carrera, la carrera de la milla, tuvo lugar en la ciudad de Londres. El registro para esta época fue excelente. La milla se registró en 4 minutos 28 segundos y estuvo a cargo del corredor profesional Charles Westhole. Esto tuvo lugar en julio 26 de 1852. No hagan cuenta, seguramente que no nacieron ustedes todavía, así que no estaban en aquella oportunidad, pero eso se registró y se marcó y quedó en los registros. Pasaron exactamente 102 años después de esa fecha, hasta que un joven se propuso a superar esa marca, eso que se había establecido, eso que llamaban la barrera de los cuatro minutos. Ese es el nombre que le pusieron, imagínense, por más de 100 años. Así que este joven se dispuso a pasar esa marca, esa barrera de los cuatro minutos. Este muchacho se llamó Roger Bannister, estudiante de medicina de la Universidad de Oxford, fue el que se encargó de desmentir que justamente algo que muchos daban por sentado y que creían que de ahí no iban a salir nunca más, esta barrera de los cuatro minutos que no iban a poder superarse, y el 5 de junio de 1954, con un extraordinario desarrollo técnico, táctico, descontó la milla en tres minutos, 59 segundos, cuatro décimas. No muy grande la diferencia, pero lo hizo en menos de cuatro minutos. A partir de ahí se marcó un nuevo registro. Ahora, esto en la vida secular, Jesús era un corredor de marcas. Marcaba y te decía, cuando lo leemos en los evangelios, ustedes aprendieron esto, pero yo les digo esto, que no solamente lo que aprendieron está bien en la ley, pero ahora, bajo la gracia, deben vivir de otra manera. Y él era un corredor de marcas. Los judíos, por ejemplo, de su tiempo, creían que ellos ya lo habían alcanzado todos, todo. Eran estudiosos de la ley, sabían aplicar exactamente todo lo que tenían que hacer, los religiosos, los fariseos, toda esta gente que sabía todo exactamente cómo deberían manejar estas teorías. Y Jesús les decía, ustedes creen que esto es suficiente, y yo les digo que tienen que hacer un poco más. No se queden con lo que han aprendido, simplemente hay algo más que pueden hacer. Y entonces, en el libro de Éxodo, por ejemplo, para dar un ejemplo, el capítulo 20, Dios les da a conocer a Moisés los diez mandamientos. Todos lo saben, no voy a hablar exactamente de los diez mandamientos, pero quiero hablar de uno de ellos. Y justamente eso es lo que Dios les da a Moisés, y la ley se rige por eso que aprendieron, y le dijeron, esto es lo que deben hacer, y de aquí se tienen que mantener dentro de estos parámetros. Por ejemplo, uno de los mandamientos era, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra, eso es lo que tienes que hacer. Aquellos días que te da el Señor, luego había otro mandamiento que era, no matarás, otro era, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, y los diez mandamientos van enumerados en ese orden. Pero yo quiero hablarles hoy, de uno en especial, el mandamiento número seis, no matarás. Ahora estoy seguro que alguno de ustedes estará pensando, ¿por qué va a hablar de ese tema si acá no hay ni un asesino? Nosotros andamos matando gente. ¿Por qué tiene que hablar justamente de eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no soy un asesino. Y asumo que tu impulso de asesinar no se suscita muy a menudo. No es que andas todos los días en la calle diciendo, a ver a quién quiero matar. Excepto cuando estás, tal vez, en situaciones que no puedes controlar. Alguien dijo, nunca he matado a nadie. Oh, pero he leído muchos obituarios con mucha alegría por gente que ha muerto. O sea, no es exactamente Jesús lo que quería decir y el centro de este mensaje es básicamente, no es lo que nosotros hacemos exteriormente, sino lo que hay en tu corazón. No es que salgas a la calle a matar gente, sino Jesús dijo una frase muy, muy apropiada que te va a volar la cabeza en esta tarde si nunca la leíste el santo. Así que la mayoría de nosotros, cuando leemos este versículo en particular, de los diez mandamientos en el Antiguo Testamento, pensamos, bueno, yo nunca haría esto. Bueno, honestamente, mi forma de actuar no da para hacer justamente, yo, es natural que cumpla ese mandamiento de no matar, no lo voy a hacer nunca. Y tal vez pensamos, porque no quisiéramos pasar, y este es el resultado, no quisiera pasar el resto de mi vida en la cárcel por haber matado a alguien. Ahora, ¿qué tal si no habría cárcel? A más de uno se le hubiera ocurrido decir, bueno, tal vez lo pensaría dos veces y haría algo de eso. Pero Jesús sabía de antemano que como seres humanos podíamos tener pensamientos suicidas y otros tantos más. Por lo tanto, presenta una nueva forma de vivir a la humanidad. No se asusten, no piensen que voy a hablar algo que está fuera del contexto, pero quiero leerles este versículo, lo que dijo Jesús en San Mateo capítulo 5, verso 21. Jesús dijo, ustedes han oído, y les hablaba a todos ellos, los que estaban reunidos, ahí había maestros de la ley, personas que sabían muchísimo de todo esto, y él le dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Específicamente eso le dice Jesús. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Entonces, en el verso 22 dice, pero yo les digo, diga junto conmigo, pero, yo les digo. O sea, Jesús le está cambiando el parámetro, lo que ellos venían haciendo por todo el tiempo, así que los, puedo ver a todos los religiosos sentados diciendo, a ver, ¿con qué va a salir Jesús nuevo? ¿Cómo puede ser? Si eso es algo que está en la ley. Y Jesús dice, pero yo les digo, y aquí viene el desenlace, todo el que se enoje con su hermano, quedará sujeto al juicio del tribunal. Ahora, matar a enojarse, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? O sea, nada que ver. Matar a una persona es algo que es muy trágico, pero enojarse, ¿cómo puede Jesús comparar el enojo con la muerte de una persona? ¿Qué quiere decir? Que Jesús está mirando más allá de lo que puedes hacer exteriormente, de lo que puedes realizar en tu vida. Jesús dice, ¿qué es lo que hay realmente en tu corazón? Por ahí no sales a matar gente, pero hay odio, envidia, bronca en tu corazón, y eso es más peligroso que salir a matar gente, dice Jesús. Vean, esto es interesantísimo. O sea, Jesús le está enseñando, le está corriendo las marcas a toda la gente de esa época. Jesús está enseñando que en contra de lo que podría llamarse la sabiduría convencional de nuestro mundo. ¿Qué es lo que la gente piensa? Bueno, si yo no hago esto, esto y aquello, me considero una persona buena. Pero Jesús dice, no, 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 vas a ir un poquito más, porque hay que ir a la raíz. Hay algo que la gente no lo puede ver, pero que está dentro tuyo. Y eso es lo que yo quiero sacar a la luz, dice Jesús. Así que, la pregunta mayormente en estos casos es, ¿qué haces o quién hace estas cosas de lo que Jesús está diciendo? Algo diferente a lo que se hablaba en la ley. No muchas personas. ¿Quién se toma el tiempo, por ejemplo, para enfrentar distintos tipos de climas, distintos tipos de adversidades, toda clase de circunstancias riesgosas, posiciones precarias? ¿Quién lo hace? Gente fuera de sí. No, gente que realmente está enfocada en queriendo hacer bien las cosas. Así que Jesús viene a nuestro mundo y él nos presenta una vida que puede ser vivida más allá de lo normal, más allá de lo que todo el mundo puede creer, cómo se hace, cómo se vive la vida. Este es un nuevo paradigma, un nuevo normal y lo hace ir en contra de la sabiduría convencional del mundo entero. Jesús dice, hay un mandamiento y el mandamiento, ¿cuál es? No matarás. Eso es lo que dice Jesús. Así que, en base a este mandamiento, se puede dividir a todo el mundo en dos categorías. La primera categoría serían las personas que han cometido realmente suicidio y que han matado, o un asesinato, mejor dicho, y que han matado a alguien. Entonces, esa persona se considera una persona mala. Luego están las otras personas que justamente nunca han cometido un asesinato y son personas que se puede decir que esas son las personas buenas. Hay dos personas, dos categorías. Y esta es la base de lo que dice este mandamiento. Puedo demostrar mi bondad, puedo mostrar al mundo que soy bueno y me siento bien con mi superioridad espiritual porque yo no he cometido o no he faltado a este mandamiento. Yo no asesiné a nadie, por lo tanto, yo soy una persona espiritual buena. Eso es lo que decía la ley. Si yo cumplo eso, ya estoy bien, aunque mis intenciones digan todo lo contrario. O sea, esa es mi mente racional. Así que había gente en los días de Jesús que, y hay gente en nuestros días que piensan, yo soy bueno, no soy de las personas que ando cometiendo asesinatos, no ando matando a nadie. Y Jesús está diciendo, ¿están seguros? Me imagino estando Jesús hoy hablando aquí en este lugar y diciéndole a cada uno, porque todos se ven con cara muy buena, personas buenas, personas que están bien elegantes y todo. Y Jesús diría, ¿están seguros? ¿ustedes? ¿Por qué no miras tu corazón a ver qué hay en tu corazón realmente? Y no digo que vas a hacer cosas dañinas a las personas, pero ¿qué es lo que hay en la profundidad de tu corazón? Y Él les habla a las personas que piensan que están bien porque, insisto, nunca han matado físicamente a nadie. En otras palabras, Él está diciendo, en verdad, tu vida está corriendo de una manera, pero hay algo que se llama el enojo, la ira. Yo hace un tiempo atrás hablé justamente, ¡enójense! ¿Se acuerdan de ese mensaje? ¡enójense! Y entonces, todos vinieron ese día contentos porque dijeron, a partir de este domingo me puedo enojar con todo el mundo, pero enójense, pero no pequen. Ese versículo del apóstol Pablo que dice, pero ese es otro mensaje y le hablé. Entonces, Jesús está más o menos relacionando este tema, está lleno de amargura, está lleno de resentimiento, deliberadamente inyectas dolor en las personas cuando hablas, cuando estás en relación con alguien. Lo único que piensas es, ¿cómo voy a hacerle daño a los demás? En todas estas preguntas está involucrando Jesús a la gente. Jesús dice, ¿estás ciego? ¿No estás viendo la realidad? ¿No puedes ver la condición de tu corazón? Eso es lo que debes tener cuidado, mira la condición de tu corazón, dice Jesús. Y Jesús no está, ahora, insisto, volviendo al mensaje que hablé hace un tiempo atrás, Jesús no está prohibiendo que la gente se enoje. Muy por el contrario, es muy importante que entiendas eso, no hay problema con enojarse, todos nos enojamos por alguna razón, por alguna causa. Algunas personas ven estos versos y piensan que lo que Jesús está diciendo, justamente, es que nunca te deberías enojar. Jesús no está prohibiendo la ira o el enojo, lo que Él está diciendo es, no te engañes, que estás bien, solo porque no cometiste un asesinato, nunca mataste a nadie. Eso es lo que está diciendo Jesús literalmente. Así que debes enfrentarte a la verdad basado en la condición de tu corazón. La pregunta es, para desglosar este mensaje, ¿te enojas con facilidad? ¿Haces berrinche por cualquier cosa? ¿Te encuentras irritado? No sé, con todo el mundo, con la gente en la calle, en tu trabajo. Son preguntas muy básicas. Pierdes los estribos fácilmente cuando sucede algo que no sale como tú quieres. Sueltas esas dagas verbales contra tu esposo, tu esposa, hijos, amigos, compañeros de trabajo. Eso es un asunto del corazón. ¿Me siguen? O sea, no es un asunto de que algo exterior está pasando. Hay algo en tu interior que no te permite vivir la vida en libertad. Así que creo que esta tarde podemos resolver este tema y hagamos una cirugía, porque como es interno deberíamos hacer una cirugía y que Jesús nos ayude a que podamos resolver este tema, este síntoma de nuestras vidas y que corramos las marcas. Vean, la vida es un cóctel de situaciones que tienes que enfrentar continuamente. Sales a la autopista, sales a manejar, se te cruza un chofer, una persona con auto que te cierra y no sabes qué hacer porque casi lo chocas y tiendes a enojarte, a levantarte en ira. Vas al supermercado y la persona que te está cobrando es grosera, no te atiende bien y tú dices, ¿le pago con la misma moneda o soy amable con la persona y hago lo que tengo que hacer? Y eso es lo que sale de tu corazón y hay otras tantas cosas más. Llegas a un estacionamiento, estás esperando por 25 minutos porque el otro tiene la luz de giro que va a salir y cuando sale viene otro y se mete ahí. ¿Te vas a enojar o vas a estar en paz y tranquilidad? Es difícil esos momentos que te toman en la vida y ahí es donde sale lo que realmente tenemos adentro, naturalmente. Hace unos años atrás en una aldea de África la gente moría porque el suministro de agua justamente de un arroyo fresco de montaña que se alimentaba de un manantial estaba contaminado y morían. La gente moría y no sabían qué estaba pasando y continuamente sucedía eso. De repente un día unos buceadores andaban por el área haciendo sus negocios, sus cosas, buceando y haciendo sus cosas y de repente ven algo muy, muy algo que le llama mucho la atención y es que cuando llegan a esa área se sorprenden de descubrir unos cerdos, unos puercos muertos justamente atrapados en la entrada principal del manantial donde el agua venía de la montaña y se regaba para el resto de la ciudad estaban atrapados en ese lugar unos puercos, unos cerdos muertos que harían ahí, no sé, se habrán caído y ahí quedaron muertos. Entonces, de esa manera cuando el agua cristalina trataba de pasar por ese lugar, cruzaba esa embocadura, quedaba completamente contaminada por lo que estaba atravesando y a pesar de que el caudal provenía del manantial de las montañas, el agua al pasar por ahí se contaminaba y afectaba a toda la gente. Así que los buzos se lo arreglaron de alguna manera para sacar esos cerdos muertos de ese lugar y en consecuencia de esa embocadura y en consecuencia cuando hicieron eso el agua comenzó a fluir efectivamente como lo hacía antes pura, limpia, cristalina una vez más y la gente pudo volver a vivir la vida y disfrutar del agua fresca. Ahora, algo similar ocurre con nuestras vidas justamente cuando no perdonamos, cuando se arraiga una raíz de amargura que contamina nuestra alma. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Necesitas deshacerte justamente de ese cerdo, no, de ese puerco tampoco, necesitas deshacerte de eso que te está afectando interiormente y que te está contaminando el alma. Necesitas justamente salir de esa situación, enfrentarlo, perdonar a cualquiera que sea que te haya lastimado y luego vivir la vida en libertad de la forma que tienes que vivir. Y ahora volviendo a la práctica, quiero decir que justamente el tema fundamental es nuestro interior, nuestra raíz. Y primero que nada debo entender por qué me enojo, cuál es la razón. Y proverbios, vean lo que dice este versículo, capítulo 19, versículo 11, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente, es admirable ver cómo perdona a los que han hecho daño. Una persona sabia es paciente, él será honrado si se hace caso omiso a una injusticia cometida contra él. Y acá la palabra clave de esto es ser sabio. Hace unas semanas le venía hablando del versículo de Santiago que dice, donde dice, si tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios y Dios se la dará con seguridad. O sea que, ahí el tema fundamental es tener sabiduría para saber cómo actuar en cada situación que nos enfrentamos. Cuando mejor me entiendo a mí mismo, cuando mejor sé cómo funciono de la manera para enfrentar cada situación y mejor entiendo a los demás, más fácil será controlar mi ira, mi enojo, debido a que la ira en verdad es simplemente, escuchen bien, una luz de advertencia. No hay nada malo, simplemente es una luz de advertencia, no es un verdadero problema. La ira justamente es una luz de advertencia que dice que algo mucho más profundo hay en mi interior que está causando esa forma de actuar en mi vida y está pasando y que algo está mal en mi interior. Por lo general hay tres causas comunes de la ira que son más profundas que el enojo. Tu problema no es la ira, no es el enojo, hay algo que está produciendo eso. Primero, por ejemplo, el herir provoca la ira. Puede que estés lastimado físicamente o emocionalmente, pero esto funciona de una manera práctica así. Estás trabajando, haciendo una manualidad en tu casa con un martillo clavando un clavito y de repente en vez de darle al clavo te das al dedo. ¡Ah! ¿Qué es lo que haces? ¿Te enojas? Como eres cristiano no dices malas palabras pero dices palabras cristianas para resolver el problema de tu enojo. Y entonces dices no pequé porque no dije nada malo pero en realidad te enojaste porque algo te acaba de ocurrir y te golpeaste el dedo. No dices ¡Ay, mi dedito pobrecito! Como lamento el golpe que se pegó. No, no te enojas y dices todo lo que tienes que decir. Cuando te lastimas físicamente te enfadas, te enojas. Cuando te lastimas emocionalmente también te enfadas y te enojas. ¿Por qué? Porque es la reacción del ser humano. Ahora dime qué pasa por ejemplo cuando un niño está en la escuela hace un dibujo que le dan un papel esos papeles que le dan los maestros a los niños y se lo da y se lo presenta al papá llega a la casa muy emocionado el niño mira lo que hice en la escuela y el padre mira ese dibujo y dice te has salido de todas las líneas que había en el dibujo de todas las donde tenías que dibujar exactamente y has hecho más que un dibujo un mamarracho así que en vez de halagarlo levantarle el ego al pequeño luego cuando cruza ve su dibujo tirado en el cesto de la basura ese pequeño queda herido y esa herida queda en su interior y tal vez nunca le va a decir nada al padre y a la madre pero eso va creciendo a medida que van pasando los días y entonces ese niño está experimentando una herida que marcará puede ser su futuro justamente esta situación lo ha hecho lo ha lastimado interiormente debajo de la ira está la herida así que tengo que aprender a lidiar con mi herida porque lo próximo será el enojo no sé si le ha pasado a ustedes que de repente ven personas que se enojan de cualquier cosa y reaccionan mal mal o sea no tiene ni sentido lo que está pasando y se la agarra contigo yo conozco unos cuantos si necesitan a alguien me avisan y yo les paso algunos pero son personas que tú dices ¿cómo voy a hablar con esa persona? si le digo esto se va a enojar si le digo aquello se enoja así que a veces prefieres quedarte callado y ver cómo comienza una charla y muchas veces sucede eso ahora el segundo la primera es cuando uno está herido la segunda es la frustración no sé si alguna vez te sentiste frustrado por algo yo me sentí muchas veces frustrado la frustración produce en ira produce enojo también cuando nada parece funcionar cuando las cosas no van de la manera que las premeditaste que las preparaste en tu mente entonces te frustras estás frustrado con tus hijos frustrado con tu esposo frustrado con tu esposa frustrado con con el trabajo frustrado con otro conductor en la autopista porque hizo cosas que no tenía que hacer entonces ¿qué es lo que haces? explotas ¿no? explotas ¿por qué? porque estás frustrado el problema no es aquellas personas ni el conductor el problema es que hay algo interno que estás frustrado por algo y la frustración se manifiesta ¿cómo? con el enojo y la ira por ejemplo tal vez es irritante lo que te han hecho pero justamente no es el fin del mundo ahora el tercer punto es el miedo nos enojamos cuando nos amenazan nos enojamos cuando tenemos miedo hace una semana recibí un email y para colmo lo recibí muy tarde en la noche casi nunca recibo casi nunca abro los emails en la noche y era un email larguísimo y me amenazaban pero de todo así que imagínense ir a dormir con un email amenazante no sabía qué hacer traté de calmar mi alma me dormí y a la primera hora de la mañana es más a esa misma hora le envié ese email a mi abogado le dije esto es lo que me están diciendo que hay de verdad que hay de cierto que me puede pasar que voy a hacer voy a y tantas otras cosas que se te cruzan por la mente en ese momento el abogado me dijo son puras palabras no te preocupes yo conozco a esta gente hablan, hablan y no pasa nada finalmente nada pasó y todo se solucionó pero cuando te suceden esas cosas te agarra miedo y el miedo es algo real es algo que no lo puedes evitar porque tienes por algo que estás pasando la frustración justamente mejor dicho cuando sucede eso es cuando nos agarra nos toma el miedo imagínate esto tienes una hija de 15 años llega 3 horas más tarde de lo que tenían pactado y llega con un fulano que no lo conoces no sé si ella lo conoce pero de bastante mal aspecto los pantalones caídos aros por todos lados un tatuaje en el medio de la cara que si no sabes si es un ser humano o es un extraterrestre y llega a tu casa y trae a tu hija de 15 años ahora no es el problema tanto de lo que está sucediendo sino que tienes miedo que esa persona haga algo le haga algo a tu hija y entonces al tener miedo ¿qué haces? te enojas te enojas porque no sabes cómo reaccionar si tú no sabes por qué estás enojado entonces ¿qué es lo que vas a hacer? vas a atacar de manera destructiva a tu hija al pobre muchacho ese por no decir otras cosas o alguien que está involucrado en la situación porque esa es la manera que actuamos así que lo que primero me debo preguntar a mí mismo es ¿por qué estoy enojado? y lo primero que me tengo que contestar es porque vino un fulano que no sé ni quién es y entonces trajo a mi hija tres horas más tarde y entonces es por eso que estoy enojado y cuando determinas por qué estás enojado entonces va a ser más fácil la solución vas a resolver el problema de otra manera ¿me están siguiendo? entonces cuando ves eso puedes manejarlo tengo que parar pensar y pensar antes de reaccionar porque si no voy a sacar el bate de béisbol y le voy a pegar a mi hija y al muchacho junto y voy a ir a la cárcel porque me van a hacer de todo entonces pensar primero antes de actuar no sé si has notado que cuando nos enojamos nuestra boca suele moverse mucho más rápido que nuestra mente en mi país hay un dicho que dice pon la mente en funcionamiento antes que la lengua en movimiento ¿por qué? porque de esa manera no vas a cometer tantos errores una lengua afilada es la forma más rápida para cortar tu propia garganta proverbios capítulo 13 verso 16 dice las personas sabias piensan antes de actuar digan antes de actuar los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad proverbios 16 23 dice un hombre sabio siempre piensa antes de hablar el otro antes de actuar este antes de hablar dice lo correcto y vale la pena ¿qué? escucharlo ahora quiero que capten esto porque las palabras de enojo vienen fácilmente te enojas y sabes lo que tienes que decir la palabra clave para manejar la ira es pensar que muchas veces no lo hacemos esta es la clave para el control de la ira del enojo claro tú y yo tenemos que entender por qué nos enojamos primero lo que decía recién pero también tenemos que comenzar a pensar antes de responder antes de abrir nuestra boca así que cuando te enojas más que cualquier otra cosa es necesario retrasar tu respuesta y no hablar rápidamente porque si comienzas a hablar puedes meterlas de caminar y vas a embarrar la cancha entonces cuídate y espera no contestes tan rápidamente lo que necesitas es ganar algo de tiempo que respondo me muerdo no digo nada me callo la boca hablo no hablo y ganas un poco de tiempo antes de decir algo que puede ser afectado todo el mundo ¿cuántas veces tú has dicho algo o hecho algo en el momento de ira de enojo y cinco minutos más tarde recapacitas y dices para qué abrí la boca para qué dije lo que dije para qué hice lo que hice si solamente me hubiera aguantado un poquito no hubiera cometido ese error y ahora no estaría pasando lo que estoy pasando si solamente hubiera pensado no lo habría hecho ahora cuando estás empezando a enojarte cuando ves que la bilirrubina se te está subiendo y estás a punto de explotar y que tus ojos están a punto de salir y el cuello te salen las venas por acá y te pareces al increíble Hulk entonces cuando estás a punto de enojarte y a pasar eso lo que necesitas es tranquilizarte es difícil claro que es difícil y tomar un poco de aire puro y tiempo es necesario parar echar un vistazo atrás más que nada y decir cómo es que realmente quiero responder a esta situación cómo es que tengo que actuar yo sé que en el momento de enojo lo que menos piensa es eso pero justamente lo que quiero decirles esta tarde es para evitar otros inconvenientes en cómo debemos manejar cada situación en nuestra vida qué es lo que debemos hacer y en ese momento entrenarnos esa es la palabra entrenarnos y enseñarnos a nosotros mismos para hacer algunas preguntas primero entonces cuando estás a punto de enojarte tienes que tener estas preguntas a mano y leerlas antes de abrir la boca y antes de hacer cualquier otra cosa cómo puedo responder por lo general cuando estoy enojado es una de las preguntas que te deberías hacer es mi ego es mi orgullo por qué me asusto cuando algo me pasa de esta manera estoy herido estoy frustrado cuál es el problema que tengo son preguntas loables que te la debes todo nos deberíamos hacer cuando estamos frente a esas situaciones que no sabemos qué hacer cuál es el verdadero problema aquí conmigo cuál es por qué estoy enojado qué es lo que realmente quiero sacar de esta situación qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo manejar casi siempre cuando nos enfrentamos a esa clase de personas hay algo volviendo a lo que recién le comentaba como pasó con esa agua cristalina hay algo que los ha atrapado en la vida tal vez de muy pequeños de jovencitos han sido abusados han sido han pasado por situaciones difíciles y lo que hay que hacer sí o sí es sanar el interior es hablar con esa persona trabajar con esa persona y ver y si tú mismo lo puedes hacer con más razón es para que eso pueda resultar de mejor manera ahora cuando te paras a pensar en ello nunca pienses en venganza acabas de enfrentar una situación y lo primero que quieres hacer lo primero que quiere hacer el ser humano es qué hacer vengarse aunque lo quieras hacer no pienses en eso pero porque con la venganza no vas a conseguir nada a pesar de que lo quieras hacer sin embargo la venganza es la respuesta automática cuando estás tenso cuando estás en esa situación si no te haces esta pregunta tu primera respuesta será la causa de dolor le harás causar dolor a la persona que te ha herido o te hace estar frustrado o te causa que tengas miedo cualquier persona que haya cometido ese error pero creo que la pregunta que tiene que estar en tu mente en estas situaciones más que nada más que cualquier otra pregunta es realmente quiero ser como Jesús quiero vivir la vida que Jesús hacía cómo actuaba Jesús qué hacía Jesús en cada situación cuando se enfrentaba a lo que le hicieron porque vaya que a Jesús sí le hicieron diferentes cosas antes de ser crucificado y cuántas cosas le hicieron que él pudiera haber reaccionado en contra y Jesús muy pacífico y yo creo que él tenía su carácter y sabía cómo enfrentar porque recuerdan que un día llegó un templo y les tumbó todas las mesas a los cambistas y a los que vendían y a todos los que estaban ahí haciendo cosas que no debían hacer Jesús se enojó y actuó con ese enojo hizo lo que tenía que hacer así que no era una persona tímida que tendría miedo a lo que tenía que hacer no, cuando él tenía que actuar actuaba pero cuando le hicieron todo lo que tenía que hacer se mantuvo y se contuvo a sí mismo haciendo lo que debía hacer correctamente mi objetivo final no puede ser causar dolor buscar venganza ser sarcástico o hablar de ellos así que tenemos que parar y pensar antes de reaccionar creo que el secreto básico para obtener control sobre el enojo sobre la ira es aprender a relajarse tengo que aprender a tranquilizarme y vean el proverbista dice en capítulo 14 proverbios 14 30 la mente tranquila es salud para el cuerpo pero la envidia causa enfermedades así que una actitud relajada alarga la vida de un hombre yo no sé si has notado que cuando estás tenso es el momento estás más propenso a enojarte a la ira no sé cuando tienes que entregar un trabajo tienes la hora límite para decir a tal y tal hora tengo que estar en aquel lugar estás atrasado te agarra el tráfico te hace todo lo que tiene que pasar en contra tuyo y entonces te pones tenso te pones te enojas y te levanta todo el enojo y quieres hacer las cosas que no deberías de hacer porque justamente nos hacen esas situaciones irritables ahora al aprender a relajarte tienes que estar al tanto cuando se acumula tensión en tu vida tienes que ser consciente de tu sentimiento cuando la tensión se forma y va en aumento debes de saber que tienes que salir de ese lugar inmediatamente y no puedes quedarte a disfrutar de ese lugar no sé cuántas veces al final del día llegas a tu casa y explotas porque todas las cosas que te pasaron en el trabajo y explotas justamente con la gente que no tiene nada que ver con la gente que está en tu casa y más tarde te das cuenta y piensas si solo me hubiera controlado me hubiera dado cuenta que estaba de mal humor porque tal vez no había comido porque no había hecho esto o aquello entonces probablemente podría haber evitado todo este caos que acabo de producir por último debo pedir continuamente ayuda a Dios eso es lo que debo hacer continuamente este es un asunto serio porque la forma que se tiende a operar es la gente me lastimó que tengo que hacer yo hacerle lo mismo eso es lo que haría cualquier ser humano pero pagarle con la misma moneda o por lo menos queremos ensayar la forma que nos hirieron a nosotros con aquellos que no tienen nada que ver no sé si te pasó alguna vez que personas salen al camino y se te cruzan y tuvieron un problema y se descargan contigo y tú no tienes nada que ver en la ecuación pero lo hacen porque están con bronca con frustración con enojo y con todo lo que le acabo de decir y termino con esto y aquí viene el desenlace del mensaje viene la prescripción qué debemos hacer cómo debemos manejarnos cómo atacar estos síntomas mencionados así que presten atención lo que tenemos que hacer es llenar nuestras vidas de lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 verso 22 dice el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia benignidad bondad mansedumbre fidelidad y autocontrol no puedes tener la vida llena de esas cosas y estar enojado al mismo tiempo es simplemente imposible cuando tienes todo eso lo que dice Pablo entonces tu vida reacciona de la manera que tiene que reaccionar fíjate que si tomo un tubo de pasta de dientes y le saco la tapa de adelante y lo aprieto ¿qué va a sacar? ¿qué va a soltar? pasta de dientes o sea lo que tiene dentro es lo que suelta si a ti te oprimen y te aprietan ¿qué sueltas? ahí está el secreto así que haz la prueba dile a tu esposa ¿por qué no me pones en tensión? a ver que suelto por mi boquita y entonces vas a saber lo que tienes adentro el punto es lo que hay dentro es lo que sale cuando te aprietan cuando te ponen en presión y así mismo es en las personas cuando el mundo pone presión sobre ti cuando los niños están ejerciendo presión sobre ti cuando las cosas generalmente que van pasando cuando tu conyo pone presión sobre ti cuando tu empleador cuando te están exprimiendo de todas maneras lo que es lo que hay en tu interior es lo que va a salir a la luz así que si estás lleno de amor alegría paz felicidad cuando te presionan eso es lo que va a salir no hay mucha explicación no es mucha ciencia es muy fácil cuando estás lleno de ira hostilidad y dolor frustración inseguridad y alguien en el mundo pone presión sobre ti entonces eso es lo que va a salir ese es el meollo de toda la situación es simplemente eso ahora que pasa si cuando estamos en esas situaciones en las que estamos heridos frustrados o temerosos o llenos de hostilidad hacia quien sea que pasa si cuando estamos en esas situaciones entonces nos decimos a nosotros mismos aquí está mi oportunidad para mostrar amor a mi prójimo y en vez de reaccionar de la manera que me gustaría voy a reaccionar de la manera que sé que debo de hacerlo entonces ejerzo mi dominio propio ejerzo mi forma de mantenerme paciente ser tranquilo ser amable y dominar esa situación no hablando no diciendo nada callándote la boca y esperar hasta que todo el enoje y el furor se te pase por lo que esta próxima semana creo que es un buen ejercicio que muchos de nosotros nos deberíamos de proponer hacerlo cuando hay situaciones que las vas a tener si no tienes ninguna me llama si yo te voy a presentar alguna pero las vas a tener alguien se te va a cruzar en el camino alguien va a pasar alguna discusión vas a tener algo vas a tener que solucionar y entonces es el momento apropiado para ejercer sobre todo el dominio propio cuando estás en el trabajo vas a venir a alguien que te hizo daño y que es tu enemigo y que quiere hacer las cosas quiere hacer la vida de figurita alguien que normalmente le gusta chismosear y está hablando mal de ti y hablándole a todo el mundo mal de lo que no tiene que decir y las cosas que tiene que decir y en vez de pagarle con la misma moneda aquí está mi oportunidad para mostrarle amor y para decirle la forma que se ve a hacer las cosas tampoco tienes que actuar de esa manera pero es lo que tienes que hacer así que hoy vuelvo cuando vuelvas a tu casa y tengas la oportunidad de que haya una discusión cualquiera sea ejercítate en ver cómo puedes manejar aquí está mi oportunidad para aprender a amar mañana por la mañana el desayuno cuando prepares a los niños ahora no van a la escuela pero los tienes listos para salir y está todo preparado y le preparas el jugo y le preparas y lo vistes y le dices cuidado porque estás vestido para ir a la escuela así o a donde vas a tener que ir así que no te vayas a manchar la ropa no me vayas a tirar el jugo que acabas de decir eso y te tira la jamaica en la alfombra blanca que acabas de lavar la semana pasada ¿qué vas a hacer? o el guacamole y te lo tira por todo y la ropa se ensucia ¿qué vas a hacer? es para matarlo ah pero dijo el pastor que no es ni la intención de matarlo porque Jesús lo dijo lo tienes que hacer yo sé que no es fácil en ese momento es donde debes controlar tus emociones y cuando estás pensando en varias alternativas diferentes de cómo actuar en esa situación y gritas de frustración de enojo de miedo de temor vas a decir lo mismo antes de hablarle a tus hijos esta es mi oportunidad de amar y decirle está todo bien muchacho no te preocupes alguien lo va a limpiar y no vas a ser tú alguien lo va a hacer así que esta semana es muy probable que no cometas ninguna ningún asesinato pero esta semana es tu oportunidad de vivir como lo haría Jesús en el área de tus emociones en tu vida en general piensa antes de actuar es mejor prevenir que luego andar curando situaciones de pie que luego Tú que guardas mi caminar Gobiernas sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación Nada se compara a ti, mi Dios Más grande que me tengas Que se enfrente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que me tengas Que quieren destruir Tú eres grande Mucho más grande Más grande que me tengas Tú eres fiel Sobre todo aprueba a tu ser Mi esperanza solo en ti podré Nada se compara a tu poder Más grande que me tengas Que se enfrente a mí Más grande que me tengas Más grande que me tengas Más grande que me tengas Que se enfrente a mí Tú eres grande Mucho más grande que me tengas 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 No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy No hay temor, ni acusación más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy No hay temor, ni acusación más grande que el gran yo soy Padre tú eres bueno, tú tienes nuestras vidas en tus manos Por eso podemos confiar ciegamente en ti, sabiendo que tú diriges nuestros pasos En cada momento donde tenemos que enfrentar situaciones, tú nos ayudas y nos das guianza para tener eso que tú quieres que tengamos Dominio propio, actuar en sabiduría y que tú nos guíes en cada momento para que operemos con toda la confianza en ti Sabiendo que tú eres nuestro guía, nuestra fuerza en todo Gracias Jesús, gracias Jesús Bendecimos a aquellos que están conectados Ya sabes lo que tienes que hacer esta semana Ya sabes que hay algo que tienes que controlar Son tus emociones Y en cada momento de tu vida Donde tengas que enfrentar situaciones que todos enfrentamos Que Dios sepas que hacer para poder controlar y sobre todo vivir una vida en victoria Que es lo que Jesús quiere Así que te bendecimos Recuerda si vives aquí en el área de Lombich o a los alrededores Estamos teniendo BBS, Escuela Bíblica de Vocaciones para los pequeños, para los niños Durante el servicio Así que te esperamos la próxima semana El domingo próximo a las 4 de la tarde Cada domingo de este mes de julio tendremos esta actividad Y queremos que tus hijos y que tú seas bendecido Te despedimos Hasta la próxima con este aplauso Y que la bendición de Dios esté sobre ti